Cuando usted quiera, caballero, llegó el momento de presentarles en el escenario y ahora las que matan, las que tienen el control, eso es a fuego, las chicas de Son Tentación. Oye, qué rico, llegó Son Tentación, y eso es a fuego, súbalo. Se la saben, ¿cómo hice? ¿Dónde te has metido hoy? Cántalo fuerte, dilo. ¿Era qué? Eso, ven las músicas y champán, siete días preparándolo. Siempre, siempre mujeres. Sola, odiándote y amándote, siempre termino en un rincón. Sola, llorando hasta el amanecer. Dime si estás contigo a ti, sí, mi amor. Ay, dime si estabas besándola. Sabes, no sé vivir sin ti. Y quiero que tomes una decisión, amor mío, déjala. ¿Quieres escuchar, cómo dice? ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede darte ella? Dímelo, amor mío, déjala. Cántalo. Oye, qué bonito. Eso, eso es así. Déjala ya, mi amor. Seguimos cantando. Juras, una vez y mil. ¿Qué quieres que confíe en ti? Ay, juras que soy tu gran amor. Pero no cambia nuestra situación. Estoy... Yo también estoy harta. Sola, odiándote y amándote. Amor mío, déjala. ¿Cómo dice fuerte? ¿Qué puede tener ella y que no tenga yo? ¿Qué puede darte esa? Ay, dímelo. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. ¿Qué puede tener ella y que no tenga yo? ¿Qué puede darte esa? Dímelo, mi amor. Seguimos a la violencia. Oye, María, le cantamos así. Amén. Eres solo en mí. El sol que me ilumina y me hace tanto en mí. La fuerza que conduce en mi existencia. Eres tú, mi amor. Si te abrazo a ti, yo siento que tu esencia se disuerza en mí. Lo que dan de una esencia sin mi sentir. Eres tú, mi luz. Oye, mi gente linda, se la cantamos bien fuerte. Se la sabe. Eres. Así es que te encuentro entre mis labios o tu sabor. Te abrazo en mi amor. O, oh, 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 oh. Si te abrazo. Oye, mi amor. Oye, mi amor. Oye, mi amor. Oye mi gente linda, se la cantamos Así Bailaré, vos sois Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Vilarán Para mí Por mí Escucha bien Volaré por ti A un mundo donde se va Solo seré tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo tú Y yo Se la canta un poco Vete bien fuerte, ok Eres Así es que me debo Entre mis labios O tus ojos Lo haré mi piel O sea, no sea profundo por salir De mí Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca mi amor Nunca más Sentré De morbo Es con tu amor Por mi asentí La renacer Si se logre Seguimos besando Mi gente linda Al ritmo de las que manda Las que tienen el control Sí Pero escuchalo fuerte Como dice Hoy volví A dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Oh no Te quiero ver Aunque algo Y creo que hasta más Te llego De las venerosas No te deja ver Te siento mutilada Y tan pequeña Acá Ven Y cuéntamelo Eso Te quiero ver Te quiero ver Y dime por qué Oh no 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 me hagan nada de... Oh no, oh no, oh no Me iba a cazar a un fin Hació fin, solía escuchar, vencer, tu no vencer Pensé que ya no había nada más que tú Que fui tu amiga y fui tu compañera Y ahora yo dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Acá Quiero escucharlo fuerte como dicen ¡Qué bonito! ¡Tenque! Y pregúntale otra vez, ¿qué? ¡Oh bueno! ¡Oh no, oh no, oh no! ¡No me fue! ¡Que me recaste de amar! ¡Tenque! ¡Yo aún podía soportar! ¡Yo aún podía soportar! ¡Todo no falta de ver! ¡Oh no, oh no, oh no! ¡Oh no, oh no, oh no! ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Tu silencia al cerrar la puerta Nos amamos sin control Nos despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Usted Decirle que Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no Hasta que amanezca, hasta que amanezca, hasta que salga el sueño Cierra la puerta que nadie lo vea sol y construido Porque mi amor, hasta que amanezca Si yo me quedo contigo, solamente contigo cariño Cierra la puerta que nadie lo vea sol y construido Hasta que, hasta que amanezca Aquí encerra de entre cuatro paredes como Romeo y Julieta Cierra la puerta que nadie lo vea sol y construido Oye, porque llegaron las que manda, las que quieren el control Esto es afuera Cierra la puerta que nadie lo vea sol y construido Oye, metale su velo Cierra la puerta que nadie lo vea sol y construido Hasta que amanezca Cierra la puerta que nadie lo vea sol y construido Oye, repítelo, repítelo Cierra la puerta que nadie lo vea sol y construido Cierra la puerta que nadie lo vea sol y construido Ah, repítelo Me piensas exactamente enamorando A que nunca me has amado, yo lo sé Y sé que jamás podré olvidarte Que después sería llamarte y a pedirte bésame Y a pedirte bésame, a la que Encontré el amor que de ti ni se fue Y ahora Que tú quieras que yo vuelva a estar así para pasar Lo siento mucho pero ya yo te he cambiado Píjate que no pasaría, que me afinaría Y a ver, que en otro mundo vila Que me hace mucho y mucho y siempre en mi cama Dice que me ame, que no te sigo otra cosa Añadirme y que me ame Yo necesito que me entiendan Y ahora tengo hermosa Y tú no estás Y que no te ves Difícil jamás ¿Qué pasa? Si no quieres No me llevas a lo que entiendas Porque razón es que ya Me llame Ya pásenme tu piso En tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puede ser Pero tú te lo amas otra vez Te fuiste exactamente enamorador Aunque nunca me has amado Yo lo sé Es mentira Tú lo sabes Y sé que jamás podré olvidarte Que después sería llamarte Y a pedirte bésame Y la pinta de bésame Y la pinta de bésame No se corte el amor Que te tení y se fue Y ahora Paura Aria Para ser feliz Es mejor ser soltera Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Para ser feliz Es mejor ser soltera Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Su tentación Buenas noches mi gente, buenas noches sonríos Llegaron las que mandan Las que tienen el control Centro de la libertad Solo disfruto el momento Soy feliz mientras me sienta libre Como el viento Nunca renuncio al placer Quien me conoce lo sabe Pero en mi corazón puse un candado Y se me extravió la llave Y se aparece un prensa que tú Solo una condición le pondré Tú eres el tema de la incansar Pero cuando yo no esté Escúchalo pati Hay una frase en la calle Y está más que comprobada Que es mejor andar sola Mira, ¿qué tal la compañía? Tú sabes Para ser feliz Es mejor ser soltera Ay, yo quiero vivir mi vida Sin tantas preocupaciones Esta mulata no lava Esta mulata no plancha Esas son mis condiciones Para ser feliz No quiero una canción Es mejor ser soltera Ay, cómo no, ay, cómo no Si nadie me pregunta ¿Cómo? Así yo lo que quieras Lo que quiero es vacío Yo no quiero un compromiso Que ya, ya estoy bien grandecita Ok Hasta pidiendo permiso Vamos Así que nadie me pregunta Así yo lo que quiero Suba, 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 suba Suba Son tentación Así que nadie me pregunta Así yo lo que quiero Como te gusta a mí Ay, cómo me gusta a mí Mira qué rico Así yo lo que quiero Toda mi gente cantando este coro ¿Qué dice? Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Con las manos arriba Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Con las manos arriba Con las manos arriba Mi gente ¡Salud! Que viva la soltería Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Goza, goza Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Yo soy así Así soy yo Agua Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Que me levante la mano Toda la soltería presente esta noche Los que se van a quedarse Las últimas consecuencias ¡Oyelo! ¡Dame un tumba, mujeres! ¡Dame un tumba! ¡Dame un tumba! ¡Dame un tumba, mujeres! ¡Qué rico! ¡Dame un tumba! ¡Qué rico! Que me levante la mano Las mujeres solteras Las mujeres que se mandan solas Que me levante la mano Las mujeres solteras Las mujeres que se mandan solas Yo me quedo en el club, soltera junto con Yo no quiero compromiso, lo que quiero es así Yo me quedo en el club, soltera junto con Yo no quiero compromiso, lo que quiero es así Yo no quiero compromiso, lo que quiero es así Yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso. Yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo que quiero es decir, yo no quiero compromiso, lo Hoy me quedo en el club, suavecito, sol, despacito, lloro, como te gusta, si, como te encanta, oye que rico, quien quiere fiesta, quien quiere rumba, quien se va a quedar hasta las últimas consecuencias, a levantar la cerveza, la botella, todo lo que tengan en la mano, el whisky, todo el vaso, salud mi gente, ok, y celebrando también las fiestas madres como debe ser, pero esta noche, empezamos saludando a todas las reinas preservadas, a todas las mujeres las que mandan en la casa, en la china y en la conchichina, donde están las mujeres que se mandan solas, eso es, la mujer que no le pide permiso a nadie, con las manos arriba, la mujer que no depende de nadie, a fuego, la mujer que solita se jaranea, eso es, La que sale con las amigas, sin necesidad de algún caballero, a divertirse, salud con aquellas mujeres, pero para que los caballeros no se pongan celosos, no se molesten, no se movigen, ¿Dónde están los caballeros buenos y correctos presentes de la noche? Solo los caballeros buenos y correctos, ¿ok? A levantar el vaso, la botella, la cerveza, el whisky, todo lo que tenga en la mano Muy bien, caballeros, muy buenas noches, sí me gusta ¿Dónde están los hombres que nunca mienten? ¿Dónde están los hombres que nunca mienten? No hay, no pasa nada Todos somos unos mentirosos Dios mío, alguno debe haber por ahí un hombre bueno que diga la verdad y que se por de bien sobre todo ¿Ok? Ahora viene lo más difícil, viene lo más importante y lo casi casi imposible Atentos caballeros ¿Dónde están los hombres fieles? ¿Dónde están los hombres fieles? Con las manos arriba los hombres fieles Salud con todos los hombres fieles Hoy me quedo en el club ¿Son iguales o peores? Dios mío, no la pensaron pero ni un segundo Los hombres de esta noche ¿Son iguales o peores? Ay, ay, ay Entonces hay que decirlo bailando y gozando con el alma y el corazón Como siempre lo canta su tentación Yo no Atentas mujeres, atentas reinas de la noche Ok Lo que no sirve, ¿a dónde se va? Yo no Lo que no sirve, ¿a dónde se va? Yo no Estamos disfrutando Son Y tenemos para rato todavía Yo no A mover la cintura y las caderas Yo que Al ritmo de las que mandan, las que tienen el control Ahora sí, para toda la soltería Que me levanten la mano toda la soltería presente esta noche Yo no Y si no están solteros, no importa Igual podemos disfrutar, bailar y gozar Y quedarnos hasta las últimas consecuencias ¿Sí o no? Como debe ser Ahora sí a cantar el himno de Son Tentación Voy a bajar la banda Hoy me quedo en el flujo Suavecito Sol Despacito Lloro Como te gusta Sí Como te encanta Ahora sí Quiero escuchar a toda mi gente Sol Quiero escuchar a toda mi gente Lloro Cantando y bailando Y como dicen Lloro Prepárense Hoy me quedo en el flujo ¿Que yo me quedo qué? Sol Sí Lloro Lo que Más fuerte mi gente Hoy me quedo en el flujo ¿Que yo me quedo qué? Sol Sí Lloro Lo que Se cansaron al fondo Hoy me quedo en el flujo Que yo me quedo qué? Sol Salud Lloro Lo que Así me gusta Hoy me quedo en el flujo Dilo cantando mi gente Sol Dilo gozando, dilo gozando Lloro Vamos Ronald, vamos Ronald Lo que Esta es tu noche Esta es tu noche Sol Sol Despacito ¿Cómo te gusta? Sí ¿Cómo te encanta? Vivo Te quiero en el flujo Sol 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 Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacilo Hay que estar en el flujo Si se lo volas Si se lo volas Rompe, 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 rompe Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacilo Lo que quiero es vacilo Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacilo Hay que estar en el flujo Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacilo Y de esta manera Comenzamos a disfrutar Con lo mejor de la rumba Y la gozadera Aquí en Chorríos